Bueno, ya nos traen otro paquete, miren, vamos a ver que llegó en este momento, miren, estaba aquí afuera y acaba de llegar el correo A ver Perla, a ver que nos traen hija, vamos a ver que nos traen por ahí Vamos a ver que nos traen aquí A ver que nos traen porque acaba de llegar el correo, estaba aquí afuera y vamos a ver que nos traen nuestro correo Aquí tenemos al rojito hijo de la panza, miren Ya tenemos un perrillo más, miren Miren, pasamos a tener otro pecado, no sabemos que sea, pero lo que sea es bienvenido, ¿verdad? Sí Le vamos a decir a la gente que nos acaba de llegar otro regalo, a ver que dice No sabemos que es, pero lo que sea es bueno Sí Paisanos, ahí le mandamos un cordial saludo para todos los que van a ver el video Vamos a ver que es ¿Qué crees que sea la Perla? Mmm, ya no sé, se mira grande ¿Cómo se dice? ¿Grande o grande? Grande Grande, ¿verdad? Así es, pues estamos, como ustedes pueden ver, acaba de llegar el correo, nosotros no lo ordenamos Vamos a ver de quién es, a ver si nos trae una tarjetita, a ver que no trae nada El chico irá, o quiera ¿Qué dice? Dice... ¿No dice o sí? No dice madre, nomás dice, no trae ningún nombre, nomás trae mi nombre Nomás trae mi nombre y la dirección Vamos a ver acá Yo creo que adentro sí va a tener algo Debería de tener algo, ¿verdad? Ajá Ahorita les vamos a estar abriendo a ver que trae, hijos Nomás que antes que nada, le quiero mandar un saludo para todos Los que miran los videos en este canal Que Dios bendiga a cada uno Y vamos a ver, ¿qué crees tú que va a ser? Mmm, va a ser... Mmm, como... Un... Un corral ¿Un corral? Sí, ¿qué te sé cómo es eso? Un corral, probablemente sea eso O probablemente sea otra cosa Pero le vamos a decir No sé qué, porque queramos que si llegara cualquier cosa Le iba a abrir perla, ¿verdad? Sí ¿Te va a tocar a verlo también? Sí Pero yo pienso que ahora como acaba de llover Lo vamos a abrir adentro Sí, yo creo que sí ¿Verdad? Sí, porque imagínate que lo sentamos ahí Y luego empieza a llorar A llover Y luego nos tendremos un corral para adentro, ¿verdad? Sí Vamos a preguntarle a la toma A ver, querés Mira, Alejandra Vamos allá ¿Sí? ¿Quién te volvió este? ¿Verdad? Y se vamos ¿Qué? ¿Quién te volvió este caso? A ver, ¿qué pasa? Hay que poder que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entramos ahí para que nos salte con la limpa ¿Y qué pides para resolver este caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la limpa de la pena? Si nos pongan por? ¡Oh! ¿Qué pasa con la limpa de la vez! ¿Qué pasa con la limpa de la pena? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la limpa de la pena de la guerra? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la limpa de la pena de la mujer? ¿Unta a tu hermanito ahorita? Sí. Yo pensé que iba a decir allá. ¿Cuántos hermanos vas a tener ya? Dos. Dos. ¿Y hermanos? Tres. ¿Y papás? No, no, dos. Dos hermanos y un papá. ¿Y una mamá? Entonces son dos papás. Porque tu mamá y tu papá son tus papás. Mi mamá y papá. Andale, ¿ya quieres mandar un saludo hoy? En esta linda y hermosa tarde. Es salud para todos y te van a mirar este video y dale un like y se suscriben. Oh, y salud para todos los niños también, ¿no? Sí. Que quieran mucho a sus hermanitas, así como tú vas a tener otra hermanita, ¿no? ¿Ya tienes el nombre que le vas a poner? A ver, ¿a ti cómo te gustaría que la pusiéramos? ¿Cómo te gustaría? Tú da el que a ti te guste. Tú da el que tú creas. Tú da el que tú creas que te guste. Escoge un nombre que sea de niña. Ya después vamos a ver si la vamos a poner o no. Yo no sé qué. El nombre de niña que tú quieras. Tú debes saber un nombre. Como un nombre de una niña, de una princesa, de una... de algo que tú te acuerdas de una niña, de una mujer. A ver. A ver. ¿Y tú, Perla? ¿Qué nombre te gustaría o qué nombre has pensado o algún nombre? No sé. Ahorita le vamos a dar aquí nuestras experiencias de qué hemos pensado. Primero yo dije que yo quería Leila como el nombre para mi hermana. ¿Leila? Sí. ¿Y eso qué significa? Tiene que tener un significado. Yo no sé. Es un nombre nomás, ¿verdad? Es un nombre. Ajá. ¿Y tú vales algún nombre así como...? Ah, Nora, te toca a ti y luego al último yo. Pues estoy igual que... ¿Y yo soy la mamá? Estoy igual que Álvaro. De tantos que hay... No, pero ahí a vos no has pensado en uno. La verdad no lo he puesto. Dijeras tú en un nombre de una princesa. La verdad que yo no me he puesto a pensar en eso, Álvaro. No. Es que hay hartos bonitos. Y es difícil poder escoger. Pero es bueno escoger. Así que también paisanos, dejen su comentario. Si ustedes ayuden a escoger un nombre. Pongan ahí su comentario. ¿Cómo les gustaría el nombre? Si un nombre nomás. Vamos a decir que ya nos vieron varios. Pero a veces no. Ahora sí estamos aquí. En este video quiero que nos pongan todos los nombres. Y vamos a elegir algún nombre de los que ustedes nos den. También. Es cierto. El que nosotros veamos correcto o conveniente. Lo vamos a estar poniendo a la bebé. Porque también nuestra amiga Arely. Dice que es la madrina. Y también como madrina tiene derecho a escoger el nombre. ¿Qué tal si nos gusta el nombre que ella tiene para la bebé? Sí, cierto. Sí. Pero también a todos los suscriptores y amigos. Pueden dejar su comentario y vamos a hacer una lista de todos los que dejaron. Y vamos a decidir por uno. ¿Verdad? Ajá. Para que también digan que los estamos tomando en cuenta. Y que su opinión, su punto de vista es importante. Sí, cierto. Ay, disculpen que estamos aquí en este videíto diciendo esto. Pero nosotros se lo hacemos saber. Pues de todo corazón. Ajá. ¿Verdad? Ya en un rato más sabes que tengamos la chancilla. Vamos a abrir ese regalo y vamos a armar el otro que nos dieron. La caja grande. Y a ver cómo va a estar ese y cómo va a estar el otro. Y como sea yo desde antemano, desde ahorita le digo. Que sea lo que sea y esté como esté. Para mí es un gusto poder recibir estas bendiciones que nuestra gente nos manda. Ay, sí. ¿Verdad? Que Dios les toque el corazón y que nos hacen llegar estos detalles. Sí. Importantes en nuestra vida. Así es. Para nuestra bebé. ¿Verdad? Ajá. Y también a todas las personas que ya nos colaboraron con algo. De igual manera Dios les multiplique. Eh, pues lo que han hecho por nosotros. Ajá. No es cierto. Alejandra, ¿está pesadillo? Muy bonito el regalo. Está pesadillo. Ay, sí. Qué alegría, qué emoción. Yo ahora ya llevo, como les he dicho, yo tengo el 3. Ya voy por el 4. Y nunca me habían regalado tantos regalos. Verdad que no. El aprecio de nuestra gente no solamente se ve, sí se siente. Y la verdad que estamos muy contentos con el aprecio que nos tiene nuestra gente. Nuestros amigos, nuestroscriptores. Nuestros paisanos. Que no los conocemos en persona. Pero de igual manera ellos nos conocen como somos por medio de los videos. Sí, porque también no nos han conocido en persona. Pero gracias por esa confianza. ¿Y tal, Alberto? El cariño y el aprecio que nos van teniendo. Que nos tienen. Alvarito, si yo pienso que lo miro medio sospechoso dejo. También ya le voy a cortar su película. Así es que empezando y luego les vamos a estar mostrando qué es lo que viene ahí. Y les vamos a desenvolver la caja grande que también nos llegó y que nomás la dejamos a medias. Ajá. ¿Verdad? Sí. Así es que no se despeguen del video porque si no, no van a darse cuenta que es eso. Sí, sí.